Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, unos llores Las piedras jamás Palomas, palomas Que van a saber Cucurrucucú, palomas Ya nos ornés